Shalom, shalom, bienvenidos a todos. Vamos a continuar después de esa pausa inesperada. Habla Raza Alonso Tzaferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu Juda. La fecha, miércoles junio 8, 2016, zona 1, con 33 minutos AM. Pues continuemos, supongo esto va a ser la séptima parte de la lectura semanal Rastafari número 31, titulada Habla. Blech, negracho, emor. Regresemos a Adam y Eva. Libro de Génesis, capítulo 3, habíamos finalizado con el versículo, creo que, pues, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriráis, mas sabe Dios que el día que comieras de él, serán abiertos vuestros ojos y seráis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Wow, estamos viendo ahorita que prácticamente todos los mandamientos se quebraron. O sea, no se dio honra al padre y a la mujer, se codició, no se tomó el nombre de Dios en vano, se adoró a otros dioses, falsos dioses, no se guardó el descanso. Codiciaron, o sea, todo, todo, prácticamente todo. La cosa es de que no estaban, no aplicaban todavía estos mandamientos basados en la escritura, solamente se trataba de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Es muy interesante, así es de que codició, es decir, el árbol era muy codiciable, muy codiciable para alcanzar la sabiduría. El Torah nos dice que el Torah es nuestra sabiduría, nuestra sabiduría es el Torah, es la instrucción, no el árbol. Pero, el árbol de la vida, Yeshua Mashiach, nuestro Señor y Salvador Negro, es quien, Jesús Cristo es quien, quien dejamos colgando en un árbol, por quien hemos sido, a través de quien hemos sido, pues, redimidos. Él pagó el precio por nuestro pecado, por cual razón, colgado en un árbol, crucificado sobre el madero, el cual dio vida a la instrucción, a la Torah. Vida en el sentido de que, con toda sinceridad, jamás he escuchado estas cosas ser platicadas, incluso por los más estudiados profesores y rabinos y gente de esa naturaleza. Es Jesús Cristo, Yeshua Mashiach, que le da vida al Torah, es decir, no vino a deshacer del Torah, vino a cumplirlo, es decir, utilizarlo, darle el espíritu de vida para que se pueda utilizar para edificar a vida con más abundancia. Posteridad, posteridad, longevidad, longevidad, o sea, el alargar de la vida, debes de ser utilizado para condenar, cosa que el tipo quien sea natural y no haya sido restaurado, reconciliado, reconciliado a la primera fuerza de la Trinidad, pues, no puede, no puede, hasta este día no puede interpretar vida del Torah, más que condenación. Y, pues, muy interesante. Le damos gracias a Ya por permitirnos ser, a través de quien se anuncian o se expresa su buena voluntad y se comunican las buenas nuevas. El Evangelio Más sabe Dios que el día que comeráis de él, serán abiertos vuestros ojos, y veráis, y seráis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. Se allegó al mal. El Evangelio Extendió sus brazos al mal. Sin embargo, Etiopía ha apresurado sus brazos a Jehová, nuestro Dios. Y nosotros, príncipes, nosotros, Rastafari, salemos de Egipto espiritual. Y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Antes tenía una duda, o sea, me preguntaba yo, ¿podría acaso ser esto como una historia muy hermosa, muy romántica? Romántica en el sentido que es confusión, pero pues por falta de otra mejor palabra, para que entendamos el romanticismo, o sea, como amor, supuestamente, y todo esto. Romeo y Julieta se entregó a Adam, o sea, pues ya vio que su mujer iba a morir, pues, él sí sabía. Y ella posiblemente comió, pues, para morir con ella. Y uno, a primera vista, a vista superficial, uno puede suponer que esto es, ah, qué hermoso, qué bonito. Mira, él sí la quería. Si en realidad Adam hubiera querido a Eva, se hubiera evitado la molestia, y hubiera permitido que muriera, y no se hubiera contaminado con muerte. Y entonces Adam hubiera sido capaz de redimir a la mujer. Pero tampoco es para culpar a Adam, porque antes de esto no había ejemplo. Entonces no vamos a presionar cargos sobre Adam, porque es inocente. O sea, ¿cómo habría de saber él? Todo esto es nuevo, la conciencia era completamente nueva. Faltaba en experiencia, y por causa no ejerció sabiduría, lo que hacía falta. Pero nosotros, que sí ya tenemos este ejemplo, debemos reconocerlo. Muchas veces la prueba es no más alejarnos de lo que queremos. Dejar nuestra vida, nuestro deseo, y hacer su voluntad. Y él es fiel para recompensarnos, que al cabo, pues, o sea, no lo hace por mal. Nos pone a prueba. La prueba es que seamos allegados a él, primeramente, arriba de todo. Es el primer mandamiento. Y lo amarás con todo tu corazón, alma, fuerza, espíritu. Y entonces amarás a tu prójimo. Pero primeramente a Jehová, nuestro Dios, arriba de todo. Sin preguntas. Pero pues Adam no sabía. Incluso comió, sabiendo que no debía haberlo hecho. Y fueron abiertos los ojos de ambos. De entre ambos. Vean que súptil la serpiente, nunca lo había visto. O sea que, como habíamos mencionado, ya habían cometido cosas que eran erróneas. Pero como no eran específicamente el quebrar el mandamiento que se les había dado. Es decir, comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pues, aunque eran desnudos en su error, ellos no estaban conscientes de esto. Y al comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, sí se abrieron los ojos. Pero a ver la tragedia de su propio tiempo. De que estaban desnudos. De que ya habían cometido mal, pero estaban viviendo en gracia y misericordia. Dice. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de iguera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Quizás sea la última vez que la escuchan. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Y escondíme. Y díjole, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Esta es otra prueba. Se les está dando la oportunidad de arrepentirse, de confesar. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? ¿No comieses? ¿No comerías? ¿Que no comieras? Le hace la pregunta. Pero debes de amarrarse el cinturón fuerte y apretarse los pantalones, como debe ser. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. O sea, culpa a Jehová nuestro Dios. Cosa que hacemos actualmente. Nada nuevo. Fuiste tú, Adán. Quien llamó, pensó, llamó y nombró a la mujer. Sin embargo, pues, no estamos condenando. Solamente estamos, pues, llamando la atención a uno mismo para que tengamos un buen y perfecto entendimiento acerca de estas revelaciones. Que se nos están, pues, transmitiendo a través de la conexión de la primera fuerza de la Trinidad. Para que usted, quien esté recibiendo el mensaje, sepa que no es broma. Jalí Selassie primero es Dios Todopoderoso. Es decir, manifestado como hombre sobre la tierra en ese personaje. Como rey de reyes de Etiopía. A su gloria, no a la mía. Pero nadie puede dudar que lo que es, es. Y el hombre respondió, la mujer, ¿qué me distes por compañera? Me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Le hace la pregunta. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La serpiente no tiene nada que ver. El pacto era con ellos, no con la serpiente. Y Jehová, Dios, dijo a la serpiente, ¿por cuánto esto hiciste? Maldita serás entre todas las bestias. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Cuando, y pues, vamos a, de una vez que ya estamos en este tema, pues vamos a, de una vez, pues, manifestar, expresar con la boca de hombre, el conocimiento de arriba. Los hijos que van a tener Adam y Eva están contaminados. Quizás Abel no. Pero ya existe una mezcla, porque ya no importa que suceda, aunque se hagan arrepentido, ya está dentro del ser humano esta semilla. Esta semilla que produce ir en contra de la voluntad del alto pensamiento, de la voluntad del cielo, es decir, el cerebro alto. La serpiente expresa el cerebro reptil, el cerebro que está acá abajo, que conecta, de hecho, el cuello con el cráneo, el cual está encargado sobre la sobrevivencia del hombre y mujer. Es decir, los, 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 es responsable el cerebro reptil sobre el sistema automático. Cosa que, que sería mucha molestia que el cerebro alto, el cual se utiliza para amar, crear y hacer cosas de, de, celestiales, pues, cosas que expresan la directa relación al creador. Por favor, pues, si tuviéramos que desperdiciar todo el tiempo en asegurarnos que, que estamos respirando cada, cada cierto segundo, que estamos parpadeando, que estamos fluyendo la sangre, que el corazón, estamos asegurándonos que esté latiendo, que los mensajes estén transmitiendo, que, o sea, si esto fuera nuestra responsabilidad en el cerebro celestial, el cerebro elevado, no hubiera tiempo para hacer nada más. Entonces, el cerebro reptil es encargado de este sistema del cuerpo, mantener el cuerpo andando, y por cual razón anda sobre el estómago, sobre el deseo de sobrevivir. Es decir, pensando siempre en sexo, en, 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 en competencia, para dominar el sexo, y en, 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 en defender, en pelear, porque todo es un reto. No, 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 no hay seguridad en el cerebro reptil, porque su trabajo es sobrevivir. Así es de que no, no es que sea algo malo, es de que su naturaleza es, por unas razones, para que, para que cuando se necesite, pues, actuemos bajo, bajo, sobrevivencia. Y, pues, la cosa es de que si el hombre celestial o el cerebro celestial está reducido al deseo reptil, uno es dominado por los deseos, porque, por comer, por, por, eh, sexo, por competencia. O sea, cosa que no es, no es a lo que fue creado el hombre, principalmente. Lo que tiene el hombre, de especial a cualquier otro animal, es que tiene la habilidad de superar el instinto natural del cuerpo, y oponerse a la voluntad del cuerpo. Es decir, si el cuerpo tiene hambre, uno ayuna, cosa que el animal no puede hacer. Raro, raro el animal actúa fuera del instinto, y se, se distingue entre, entre el grupo, pero por lo regular, sin falta, el animal tiene hambre, va y mata y come. Tiene calentura, va y, y busca una pareja, tiene sexo y, 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 pues, reproduce. No se puede controlar. Más el hombre, no debe actuar en esta capacidad. Pero el hombre, hoy en día, es más como animal, y ve algo que, ve a una mujer y no se puede resistir, y la toma por la fuerza. Cosa que es contraria, contrario a lo que es ser un hombre. El hombre, en esta situación, se demuestra ser animal, no capaz de razonar inteligentemente, cosa que se le ha endeudado o entregado, para evitar ese tipo de comportamiento. Bueno, adelantarnos para ya, al menos acabar con este tema. La serpiente me engañó. Bueno, dice entonces, Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita sea, serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores, y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñorará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol, de que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo, y el sudor de tu rostro comerás el pan, en el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y a polvo serás tornado. Aquí es donde nos acaba de expresar el cambio. Porque el hombre era el ser creativo, era el ser creador, y porque hizo la mujer su deseo, entonces el hombre perdió esa habilidad, y se le entregó el cerebro izquierdo. Aunque el hombre tiene el cerebro derecho también, pero hay más rivalidad en el cerebro del hombre al respecto a las hemisferas, es decir, un lado al otro. Es más difícil para que el hombre encuentre balance, mucho más difícil. Y el fuerte debe de ser para el hombre el lado creativo. Se le quitó eso por castigo, y se le entregó el lado lógico, cosa que era originalmente entregado a la mujer, por la acción. Porque no pudo, o sea, teniendo conexión con la creatividad o con el creador, no obedeció. Por cual razón, se le entrega a la mujer. Y la mujer, teniendo deseo, y teniendo su vida lógica y científica, se le entregó el aspecto creativo o la conexión al creador. Y en dolor habría de concebir, dar luz, y el hombre no más iba a tener facilidad de recibir comida. Iba a tener que trabajar duro y luchar muy fuertemente para recibir pan y para comer, y al polvo regresaría. Es decir, el hombre debe estudiar torra, 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 día y noche, para poder recibir un poco. Porque la lógica no está allegada al creador. Para el hombre es más difícil guardar, establecer un tipo de balance y guardarlo. Para el hombre es más difícil ser espiritual, siendo de que era su origen. Pero con esto ha sucedido, o sea, el hombre era espiritual, el lado lógico, el cerebro izquierdo se le dio a la mujer. O sea, énfasis, aunque tienen de los dos, pero la característica como el fuerte. O sea, el hombre y la mujer tienen, ambos tienen cerebro izquierdo y derecho, lógico y creativo. Pero izquierdo sería, de hecho para no confundir a nadie, izquierdo sería lógico, derecho sería creativo. Lógico, ciencia, números, estatística, creativo sería conexión espiritual, sentidos supersensuales o extra, como percepción extrasensorial, o sea, de los sentidos, pues, extrasentidos. Dejémoslo a eso. Entonces, ambos tienen de los dos, pero se les da un fuerte. Y al pasar esto, se invirtieron los fuertes. El hombre recibió más fuerte el lado izquierdo por su comportamiento, que es en contra de lo que tenía él. Es decir, el castigo es de que, ah, quieres ser al contrario, pues, ahí te va. Y la mujer, siendo la lógica o el fuerte en la lógica, ahora ella va a ser la llegada a la creatividad, a la conexión con el creador. Y esto es lo que sucedió en el principio. Es como llegó a ser y como nos encontramos el día de hoy. Esperemos que haya sido información, pues, útil. Estamos seguros, no es común escucharla. Pero quizás estemos equivocados, no sé. Más, vamos a finalizar y todavía nos hace falta para completar este estudio que, pues, Baruch Hashem, gracias a Yah, nos ha dado bastante que comer con esta porción. Amar, y, pues, no es casualidad, amemos unos a los otros, pero primero allá. A Jehová, nuestro Dios, arriba de todas cosas. De hecho, para hacer justicia a eso, vamos a finalizar con el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Versículo 4 Oye Israel Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas entrando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontaletas o frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Vamos a pausar ahí. En los postes de tu puerta y tus, como decía, portadas. En tu DNA, en tu memoria. Te las vas a grabar. Y el segundo mandamiento más grande es, entonces, si hacemos esto, podríamos amarnos unos a los otros. Shalom.